hola qué tal cómo están espero que estén muy bien mi nombre es santiago ángel y sean bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo que estoy grabando sinceramente no tenía planeado grabarlo para nada y es que me acabo de enterar que tanto anuel como cisnay acaban de hacer un directo en instagram hablando de que van a sacar un posible tema y bueno como sabrán tanto anuel como cisnay tuvieron unos problemas debido a que cisnay delató a muchas personas mientras estuvo en prisión y bueno se creó una polémica enorme muchos raperos le tiraron a cisnay y anuel digamos que no quería hablar con él o no quería tener nada que ver con él por los problemas y por la polémica pero en el día de hoy decidieron hacer un directo y hablar de una posible canción y yo dije esto lo tengo que grabar sí o sí y por eso en el vídeo de hoy quiero que veamos juntos el directo que hicieron y que dijeron sobre su posible canción pero antes de comenzar con este vídeo no se les olvide suscribirse activar la campanita y ya sin nada más que decir vamos a ver el directo de cisnay y anuel dole a aquí 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 en la casa tú me oye a mí tú me oye y tú me oye a mí tú me oye a mí comenzaron el directo de una manera épica y te digo te digo escucharte el álbum si estoy escuchando el álbum ahorita se me frisó la computadora yo por favor cisnay tienes todo el dinero del mundo como se te va a quedar congelada la computadora este man se puede comprar el computador más potente del mundo y se le dañan like right now qué hace aquí estoy aquí con la paloma un live hace tiempo hace tiempo mira los fans necesitan otro tema ellos no lo necesitan pero ahora y no puede esperar para eso para todos los fanáticos que te digan que eso lo necesitan eso eso va vamos a sacar otro número uno yo eso va a pasar por los fanáticos pero vamos a hablarlo bien claro bueno para las personas que no sepan cisnay y anuel doble a sacaron un tema llamado bebé que fue el número uno fue un tema que la rompió a nivel mundial pero cuando cisnay cayó en la prisión tuvo muchos problemas se volvió súper polémico y anuel no quiso tener nada que ver con él por la polémica y por un montón de cosas pero por fin se reunieron y nos están dando a entender que quieren sacar otro tema lo más cabrón que sabe que lo más vergüenza que hay mucha gente hablando sobre la situación y la que lo puso claro ante todo el género y mucha gente fue una mujer que fue Nicki Minaj una mujer una mujer tuvo que ponerse el pantalón de hombre para hablarle para todos estos raperos que son chotas pero sabes no vamos a hablar de eso bueno aquí les quiero resumir qué pasó como sabrán Nicki Minaj acaba de sacar un tema con cisnay que fue troll z pero antes de eso no se sabía quién iba a cantar esa canción con cisnay y cuando se supo que era Nicki Minaj le cayeron un montón de críticas le empezaron a decir que no que con ese man no porque es un delator y bueno en fin y lo que dijo Nicki Minaj fue que la música es la música la calle es la calle y así tenga los problemas que tenga cisnay ella va a grabar con él porque lo importante es la música y me imagino que este caso también aplica con anuel doble a que después después van a van a parar a ser tu amigo oíste yo yo mira después algo bien claro yo represento mucho la calle puerto rico y por cosas de la vida pasó 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 lo que pasó pasó lo que pasó y algo bien claro como siempre yo no apoyo la choteada no puedo apoyar algo así yo me he criado esa forma mucha mucha gente de la cosa la 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 vuelta confundía y saben lo que pasa que los que están hablando bien la realidad son los cantantes y saben que la música es la música y la calle es la calle la calle hay que darse la sabe porque porque en la calle la choteada no va pero en la música hay muchos cantantes tratando con la película de que son títeres que son de la calle y de realidad realidad no lo son aquí anuel doble a tiene totalmente la razón la calle es la calle y la música en la música y no tienen nada que ver una cosa con la otra y hay cantantes que dicen ser de calle y que respetan la calle y que no van a delatar nunca pero si algún día les ocurre lo que le ocurrió a cisnay yo creo que pensarían diferente no tiene nada eso eso no tiene nada que ver con la música eso no tiene nada que ver con la música y esto es serio las cosas que yo haga en mi vida personal como todo el mundo lo sabe son mis problemas las cosas que haga si son sus problemas las cosas que haga cada cual estamos hablando de música los fanáticos quieren música hay que darle la música y los dos temas que yo hicimos fueron número uno y vamos a ser el tercero y y está cabrón que antes de cualquier artista hasta yo mismo incluyéndome nadie habló sobre esto y lo que habló fue una mujer entiende pero mira mira la que habló de eso fue una mujer y tuvo que explicar que la música en la música y la calle en la calle algo que es bien cierto y mucha gente no le gusta aceptarlo entiende yo mira sólo somos los más dos poderosos gente en la música ahora que vamos a sacar otro tema que va a salir otro número uno sinceramente me parece súper gracioso como habla cisnay en español pero dijo algo muy importante y es que los dos son el número uno tanto en latinoamérica como en estados unidos como en nueva york en fin y en cuanto a números y en cuanto a dinero se refiere efectivamente lo son tú déjame saber cuando tú quieres tirar el tema y lo tiramos yo estoy listo mira yo te voy a mandar dos yo te voy a mandar dos canciones y si te gusta como sabrán cisnay está preparando un álbum nuevo y tiene muchas canciones por sacar así que si anuel quiere participar en alguna de ellas sólo tiene que escribir un verso o dos y ya puede estar fácilmente en cualquier canción y algo que les quiero comentar es que ellos pueden sacar cualquier canción la que sea así sea la peor canción del mundo pero va a ser un éxito sí o sí porque en este momento tanto anuel como cisnay están siendo súper polémicos y todo el mundo va a ver lo que hagan se acuerdan que en el día de ayer reaccioné a la canción de cisnay y nikki minaj y les dije que esa canción en un día mínimo conseguía 10 millones de visitas y consiguió 40 eso vamos a eso vamos a romper el récord español inglés en japonés en todo el lenguaje va a quebrar oíste en nombre de dios en nombre de dios sinceramente yo sí creo que rompan todos los récords porque anuel tiene mucho público latino mucho público en español y cisnay tiene muchísimo público en inglés así que ese tema puede ser para todos así como lo fue el tema de bebé yo te voy a mandar yo te voy a mandar la canción ahora y si te gusta tírame testéame yo estoy aquí en el estudio ahora ya ya tú sabes los fanáticos la música música en la calle la opinión de la calle se les respeta porque es la que es la chotillada no va en la calle pero la música los cantantes de la película esa que usted lo que hace es cantar ahora que lo pienso tanto anuel como cisnay tienen en común que estuvieron en prisión y vivieron unas cosas muy similares así que imagínense el temazo que pueden llegar a sacar claro si lo planean bastante bien y no lo sacan así como así y hay que darle público lo que piden y lo que quieren eso es lo que quieren y vamos a seguir representando a los latinos en el mundo entero y la música en el mundo entero así que hago por encima vamos detecte o zumba como les comenté al principio del vídeo no tenía planeado este vídeo para nada y es que no me imaginé que cisnay y anuel doble a fueran a hablar tan rápido y fueran anunciar una canción y bueno es una locura total pero si lo imaginé si lo pensé desde que cisnay sacó un vídeo escuchando una canción de anuel y dije bueno algún día irán a sacar un tema porque ellos dos son muy polémicos y cualquier tema que saquen así sea una basura va a ser un éxito y bueno comenten qué opinan sobre el próximo tema de cisnay junto a anuel doble a y ya sin nada más que decir no olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta la próxima la próxima